¡Ja, ja! ¡Encontré un arma! ¡Excelente! Sí, me quedaré eso. ¡Granada por aquí! Esto servirá. ¡Un arma! Creo que fueron todos. ¿Eh? ¿Eh? ¡Reagrupación! ¡Excelente! ¡Toma esto! ¡Aquí hay una granada! ¡Toma esto! ¡Estoy recargando! ¡Un Hunter! ¡Granada marcada! ¡Contacto! ¡Granada de fragmentación! ¡Excelente! ¡No podrás detenerme! ¡Granada de fragmentación! ¡Granada! ¡Lanzando granada! ¡Granada! ¡Gran trabajo, Kegan! ¡Granada de fragmentación! ¡Granada! ¡Granada! ¡Lanzando granada! ¡Lo tomo! ¡Area asegurada! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Granada de fragmentación! ¡Granada de fragmentación! ¡Municiones a tope! ¡Mira tú! ¡Branco tirador localizado! ¡Atacando! ¡Fragmentación! ¡Granada localizada! ¡Encontré una granada! ¡Recarga! ¡Granada marcada! ¡Granada localizada! ¡Excelente! ¡Toma esto! ¡Listo! Lo harás muy bien. ¡Cayó un dron! ¡Marqué un francotirador! ¡Salida localizada! ¡Marqué un Sion! ¡Cúbrame! ¡Recargando! ¡Un Sion! ¡Aquí hay una granada! ¡Granadero de élite marcado! ¡Toma municiones! ¡Granada de fragmentación! ¡Granada! ¡Lanzando granada! ¡Arga marcada! ¡Ya es historia! ¡Lanzando granada! ¡Toma esto! ¡Estoy recargando! ¡Granada de fragmentación! ¡Lanzando! ¡Sion derribado! ¡Contact! ¡Era el último! Advertencia, advertencia, contaminación detectada. ¡Estoy en el punto de extracción! ¡Eliminé a un ranco tirador! ¡Estoy recargando! ¡Tengo problemas! Pensé que eras bueno en esto. ¡Granada! ¡No los hay cogerencia! ¡Nunca el destellos! ¡Fuera con granada! ¡Qué orgullo equipo! ¡Buen trabajo!